Bienvenidos una vez más a su canal Ronyol. En esta oportunidad vamos a hablar de área de superficie. El ejercicio es tomado el texto de Ron Larson y Bruce Edward, cálculo 9ª edición, en su sección 14.5 dice hallar el área de la superficie dada por ZFXY sobre la región R. Entonces me dan una función del espacio y una región plana, una región en el plano XY, la cual va a cortar una sección de este techo, de esta figura, y nos va a dar una superficie que vamos a calcular. La ex sugerencia, un spoiler aquí. Algunas de las integrales son más sencillas y coronadas polares. El error que me solicitaron es el 13, para mí el número de la suerte. Es un hemisferio, aquí es A cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado, aquí está, que es la función o la porción que se va a tomar de allí, está sobre la región X cuadrado menos Y cuadrado menor o igual que B cuadrado. O sea, esto es la región interna de un disco, ¿no? De un círculo. Y cero menor que B, menor que A. Normalmente cuando las personas en clase ven un ejercicio con números, cuando le ponen el mismo ejercicio con letras, hay una extinción general, hay una masacre en el aula. El profesor hace el chasquido de Thanos, pero quiero que entiendas que es el mismo ejercicio con números. Lo que pasa es que es típico, cuando me pasa mucho en clases con mis estudiantes, que a veces con números le pones letras y no lo hacen. Entonces, ¿qué te voy a recomendar? Practica el mismo ejercicio con números. De hecho, en el texto está el mismo ejercicio y aquí en vez de cuadrado es 25 y aquí en vez de cuadrado es 9. Y sigues los mismos pasos. Después cambias a letras y listo, ¿no? Esto de cero BA, lo que quiere decir es que B, que es el radio del disco, es menor que el radio del hemisferio. Es para decir que el disco está dentro, o es más pequeño. Eso es todo. Y otra recomendación que les voy a dar es que yo tengo ya una sección de integrales dobles y triples. Por favor, revísenla y tengo más ejercicios relacionados con integrales dobles y triples para que aprendan, ¿ok? Mientras más práctica van a entender mejor estos temas. Lo bueno es que el texto, por ser impar, el autor me da la respuesta que es 2PA paréntesis a menos raíz de a cuadrado menos b cuadrado. La persona ve esto y dice, ya pierde la esperanza. Dice, listo, ¿no? Hasta aquí llegamos. Pero no, insisto, queda así porque son letras y no se pueden restar, no se pueden sumar. Pero obviamente el ejercicio cumple más reglas que hacerlo con números. Entonces, vamos a explicar los pasos importantes porque esto es con integral doble y la fórmula de área-superficie. ¿Ok? Comenzamos. Muy bien, la integral o la fórmula para integral doble superficie es tomar el mismo texto, la integral doble raíz cuadrada 1 más la derivada parcial de la función con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de la función con respecto a y al cuadrado por el diferencial de área. El diferencial de área puede ser de x de y, de y de x o r de r de tita. Por polares. Depende de lo que vayamos a hacer. Hay varias maneras de hacer el ejercicio. Por ejemplo, yo recomiendo, primero, encárgate de hacer las derivadas parciales, encárgate de crear el cuerpo, el corazón del ejercicio y después lo vamos a explicar en GeoGebra, porque vamos a modelar esto todo en el espacio, sobre los límites de integración y lo que vamos a calcular. Entonces vamos a sacar la derivada parcial. La derivada parcial con respecto a x es una raíz. a cuadrado es constante, y al cuadrado es constante, x es lo que es derivable. Entonces, para derivar una raíz rápido es la derivada interna sobre dos veces la misma raíz. Derivada interna sobre dos veces la misma raíz. Entonces, la derivada de a cuadrado es cero, porque estás derivando con respecto a x, la derivada de a cuadrado es cero, porque estás derivando con respecto a x, que aquí es menos dos x, sobre dos veces la misma raíz. Ese es un teorema rápido. Tengo también disponible un curso de derivadas para el que quiera reforzar, y de integrales también disponible. Se lo dejo en la descripción del video y aquí en la sugerencia de las tarjetas. Por supuesto, el dos cancela, ¿no? Nos queda menos x sobre la raíz, y la parcial con respecto a y es exactamente la misma, pero con y, porque ahora sería cero a cuadrado y x cuadrado serían cero, y la derivada interna es menos dos y, sobre dos veces la misma raíz. Entonces, para derivar rápido, cancelas el dos que da menos y. Si esto lo colocas en la fórmula, sería la integral doble uno más en paréntesis, la parcial de x al cuadrado y la parcial de y al cuadrado. El cuadrado tiene varias funciones. Va a eliminar el negativo, porque esto va a quedar positivo, y la raíz se elimina, igual acá. Se nos quedará x al cuadrado, la raíz se va, y y al cuadrado y la raíz se va. Como puedes ver, estas dos fracciones tienen el mismo denominador. Yo puedo sumar estas dos, y me queda x cuadrado más y cuadrado sobre el mismo denominador. Pero el uno también lo tengo que sumar. Entonces, puedo hacer suma de fracciones cruzado. El mínimo será este mismo denominador. Sería uno por esos tres términos que dan iguales. A cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, más este x cuadrado menos y cuadrado por uno, porque aquí hay un denominador uno, queda el mismo. Se hace suma cruzada y el denominador tal cual. Como puedes ver, el menos x cuadrado con el x cuadrado se cancelan, y el menos y cuadrado con el y cuadrado se cancelan. Date cuenta que aquí es raíz de una fracción, y yo puedo separar raíz a cada uno. Entonces, si la raíz del numerador, el cuadrado y la raíz se va a quedar a limpio, solito, pero el denominador sí le queda a su raíz. Este es un proceso que se recomienda hacer primero, ¿no? Hay otras personas que hacen, como esto se va a hacer en coordenadas polares, ¿ok? Porque, bueno, es un círculo, un hemisferio, pues, spoilers, polares. Este, hacen primero, o sea, hacen las derivadas parciales, cambian a polares aquí, y después reemplazan en polares. Y la sala está un poco más sencillo. El texto primero lo hace así, y después cambia a polares. Entonces, consulte con su profesor cualquier cosa, ¿ok? Yo lo hice como el texto, por si acaso, pero tienen esa opción, si el profesor no tiene problema. Eso, bueno, ya tenemos la integral doble, pero, ¿qué más, pues? Ahora ya está, ajá, ya tengo el cuerpo, y los límites de integración, y el área, cómo es la cosa. Se te cuenta que la función, lo que ofrece es el cuerpo del ejercicio, y de la región de integración, vamos a entender, recuerda que el B es menor que A, o sea, que el hemisferio, el hemisferio, por ejemplo, puedes hacer como el texto, y de hecho, yo lo voy a graficar así, yo voy a poner 25 en la aplicación, y a este le voy a poner 9, o sea, 25 menos X cuadro menos Y cuadro, donde entonces el radio sería 5. Y a este le voy a poner 9, o sea, que el radio sería 3. Entonces, 0, 3, 5. Para que se pueda graficar en GeoGebra, no le puedes poner letras, o sea, si quieres hacer una sola gráfica, le pondrías números. O sea, acompáñame a GeoGebra, yo lo puse con números, también voy a mostrar las ecuaciones, y luego nos traemos para acá lo que vamos a integrar, para sacar los límites de integración. Muy bien, ya quitamos GeoGebra, vamos a armar el sólido primero, y luego les muestro las ecuaciones. Lo primero es entender que el hemisferio es de radio A. ¿Ok? Aquí voy a poner un punto referencial A, que es el radio, y sería para todos, obviamente, entonces el hemisferio es de radio A. Le puedes dar un número, yo para GeoGebra le puse 25, entonces este A va a valer 5 realmente. Este es el hemisferio, mira, ¿ok? Un radio de A. Dentro del hemisferio, tenemos un disco, ¿ok? Que sería de radio 3, para este caso, para GeoGebra, pero para el ejercicio de radio B, aquí lo vas a ver, déjame quitar un poquito la... Aquí está, ¿ve? Este es el X cuadrado más Y cuadrado, menor o igual que B cuadrado, significa que va a ser la parte interna. Entonces, este disco, esta región, el hemisferio, lo que proyecte sobre esta región, es el corte del área que vamos a hacer. Entonces, ve lo que te propongo. Vamos a tomar este disco referencial, ¿verdad? Voy a dejar, voy a colocar aquí, un cilindro que ya yo preparé. Ok. Este cilindro que preparé, es el corte que se va a hacer en la parte superior del hemisferio, fíjate. Aquí está el hemisferio. Ve que el hemisferio, el cilindro es solo referencial. Es para ver la región que va a cortar, la región que va a quedar sobre ese círculo de radio B. Fíjate, a ver, ve el hemisferio de radio A, ve el círculo de radio B, este cilindro es solo referencial, en realidad no es un cilindro, no se va a tomar cuenta como un cilindro, porque no vamos a calcular un volumen, sino quiero ver el corte que se da aquí. Y también tengo esa curva. Aquí está el corte, ¿ves? Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Cuál es la porción del hemisferio sobre ese disco? Porque es lo que dice, ¿no? El área sobre la región. Esta porción que está acá. ¿Cuál es esa porción? Por supuesto, la tengo lista. Aquí ya la acabo de colocar y voy a retirar el hemisferio. Y voy a retirar, vean la porción, esto es solamente proyecciones. Y voy a retirar, por supuesto, el cuerpo del cilindro, porque no me interesa. Este, señores, esto es, esta es la superficie, este es el área que vamos a calcular. Esta tapa está aquí. Esta tapa que está aquí. Entonces, date cuenta del corte que le hace el disco de radio B, fíjate. El radio A no se va a utilizar para los límites de integración porque obviamente ya se usó para el cuerpo de la integral con su heredad parcial. Para que lo vean así, mira, ve la concavidad de la pieza, mira. Totalmente concavado. Mira, esta tapa curva que ves aquí es el área. Yo quiero el área de esa figura completa, dos pinos, el giro completo. Eso, señores, área de superficie. Le podemos colocar también rayado, para las personas que lo quieran ver, con líneas. Vamos a colocar un rayado acá. El estilo. Aquí pueden poner un rayado, mira, para que vean la concavidad. Ahí lo tienen con un rayado para que lo vean. ¿No? Chévere. Ahora les voy a mostrar las ecuaciones que usé para que lo puedan hacer en casa con GeoGebra. ¿Ok? Y también tengo videos de construcción de sólidos disponibles. Ok. Como pueden ver, esta primera curva que está acá es la curva de intersección que está arriba. Aquí tienen para que la puedan usar. Esta superficie es la tapa. Este tangente inversa de tres cuartos es porque yo hice la intersección del cilindro con el hemisferio. Pero date cuenta que para el ejercicio no hace falta. Es para el sólido en GeoGebra si hace falta este ángulo. ¿Ok? De todas maneras yo tengo ya, les recomiendo el video que tengo ya de construcción de sólidos para que vean cómo se hacen estos ángulos. Y aquí está completa la superficie. Esta curva es la que está abajo. Mira, aquí está. Para que tome nota. Aquí están estos tres. Real no es mucho trabajo. Aquí está listo. Este es el cilindro. Aquí lo tiene para que tome nota el cilindro. O sea, el comando de superficie. Los dos puntos A y B. Mira, 5 y 3. ¿Ok? Pero se llaman A y B en este caso. Y por supuesto el hemisferio. Ok, aquí se ve un poco cortado pero es porque estoy ampliando esto acá. Y lo usé en superficies usé en coordenadas esféricas. ¿No? 5 coseno, seno, 5 coseno, aquí lo tienen. 0, 2 pi, 0 pi medio. Para que lo puedan hacer en casa. ¿Tienen todo listo, señores? Entonces, bueno, espero que esto les ayude a interpretar y a entender mejor la tecnología. Es la que nos está ayudando a entender bien esto. esa tapita que ves ahí es el área que vamos a calcular. Tomen nota. Entonces, bueno, acompáñenme a hacerla integral y por supuesto llegar a la respuesta que nos da el texto. Gracias por su paciencia. Continuamos con el ejercicio. Muy bien, estamos de vuelta en la lámina. Como bien, nos faltan los límites de integración. Y los límites de integración son la proyección del piso. Es este. Esto es una vista superior. Esto es la tapa visto desde arriba. ¿Ok? Entonces, esto obviamente proyecta un círculo que este círculo es de radio B porque acuérdate que es X cuadrado mayor cuadrado dice menor o igual la parte interna. Si fuera mayor igual la parte externa. Entonces, por eso es que está todo pintado en púrpura, morado, como lo quieran decir. Entonces, y el radio es B. Por eso que se va a hacer es con este disco. ¿Ok? No con el radio del hemisferio. Para nada. Entonces, bueno, recordamos polares. X es R coseno porque es una región circular. Esta integral no saldría fácil por ecuaciones rectangulares. Y es R seno. X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Y el diferencial de área R de R de tita o de teta de cita como lo quieras llamar. Tenemos un polo y de ahí nace un centro. Sale el eje polar que es un radio vector. Este radio vector obviamente es constante porque el círculo es concéntrico con el plano XY y el radio es cero B porque el radio hacia donde salga siempre va a salir por la misma distancia. Cero B. Igual si cambias por ecuaciones polares acá que es R cuadrado igual a B cuadrado que si raíz cuadrada sería B. Cero B. Toda esta parte, ¿no? Toda esta parte. Si fuera la parte externa por decirlo algo pudiese ser de B a A. Por ejemplo, ¿no? Puede ser de B a A si fuera la parte externa del disco e interna al hemisferio. Entonces el radio sería B a. Sería otro posible problema. Los ángulos como siempre antihorario cero pi medio pi tres pi medio dos pi y va barra antihorario. Entonces el ángulo como es completo en ningún momento aquí dice primero tante no veo limitantes de ningún tipo no hay más nada. Entonces se toma completa la región es de cero dos pi. La vuelta completa cero dos pi. Por supuesto en la integral hay que hacer cambios porque aquí tengo x cuadrado más y cuadrado pero saco factor común menos para poder verlo. O sea, aquí saco factor común menos y atrapo en paréntesis. O sea, esto que está acá x cuadrado más y cuadrado se va a cambiar por r cuadrado. Cuidado. Y la integral doble ya tengo los límites. Entonces quedaría así. La integral externa es la que va con el ángulo sería cero dos pi la vuelta completa. La interna que es el radio cero B aquí R que es parte del diferencial y A va arriba constante y aquí este x cuadrado más y cuadrado es R cuadrado. O sea, queda A cuadrado menos R cuadrado. Este es la integral que tenemos que resolver para llegar a la respuesta que nos da el autor. Tomen nota estos problemas normalmente son rutinarios. O sea, se hace el mismo proceso se tienen que hacer las parciales para crear el cuerpo en la integral y luego con la región normalmente se toman todos los límites. ¿Ok? O sea, la región normalmente está dentro es más pequeña que el techo. Entonces, eso también tienen que revisarlo con los diferentes ejercicios para que vayan aprendiendo pero espero que este ejercicio les ayude mucho para otros y queda como general ¿no? Yo después le puedo dar el valor de B y A que yo quiero y puedo obtener diferentes resultados. Acompáñenme entonces para resolver la integral. Muy bien, aquí tenemos la integral y aquí les traje el sólido para que entiendan un poco más ¿no? El radio del hemisferio es A mira, A, A menos A y el radio interno del disco es B. ¿Ok? Por eso es que es 0 menor que B y B menor que A y esta es la tapa ¿no? Esta es la región que A esto es lo que vamos a calcular esta área curva esta área cúnca esta tapita que ven aquí o sea, vamos a integrar como ven el A es constante puede salir de todas las integrales esta R o R la puedo colocar arriba si quieres vamos a hacer esta integral con el permiso de la audiencia yo voy a tomar esta integral aparte solo R de R la integral interna pero indefinida por cambio de variable y luego regreso el ejercicio si el profesor te pide cambio de límite bueno, lo puedes hacer pero yo voy a hacer este ejercicio indefinido y luego seguimos con la definición voy a hacer cambio de variable voy a llamar U a toda la raíz del denominador elevamos al cuadrado ambos lados la raíz se cancela aquí derivamos 2U de U y aquí derivamos este 0 que es constante menos 2R de R el 2 cancela por división y el menos por multiplicación de menos 1 lo puedes dejar de este lado para el que dé el lado izquierdo para el cambio R de R es menos U de U y la raíz completa es U ok cancelamos U y nos queda menos la integral de U una integral sencilla básica que es U solamente voy a colocar más C por la tradición de ser indefinida pero obviamente no se utiliza más C en el problema y U es la raíz menos la raíz más C menos la raíz es lo que me interesa es lo que voy a regresar ya integrado y vamos a evaluar de 0 a B tendremos 0 2pi la integral menos raíz de 0 a B vamos a evaluar el superior menos el inferior cuidado o sea evaluar el superior podemos sacar de la integral pues es constante cuando ven ven el inferior cuidado el 0 es importante el menos raíz ve que aquí queda B cuadrado menos menos esto pues aquí hay otro menos mira cuidado menos menos cuidado el menos del teorema fundamental y el menos de la raíz y evaluamos el 0 por supuesto aquí va a quedar más y este 0 obviamente no vale nada en este caso y la raíz de A cuadrado queda A solita aquí queda más A aquí ok y este queda menos raíz la integral del ángulo podemos hacer directamente entonces nos queda menos raíz menos por menos más aquí se cancela queda A la integral del ángulo de diferencial del ángulo que del ángulo aquí el 0 no importa en este caso podemos evaluar 2pi y esto lo podemos poner al revés podemos poner la A primero y luego menos la raíz para que se vea más elegante entonces sería A paréntesis este A primero menos la raíz por 2pi señores no sé si recuerdan pueden retrasar el video para que vean la respuesta del autor pero creo que lo tenemos prende la cámara la superficie será 2pi A entre paréntesis A menos la raíz de A cuadrado menos B cuadrado esto es en unidades cuadradas sería el problema en unidades cuadradas ese es el área de superficie de esta región morada o púrpura que ves allí y te queda un problema general ahora o sea yo puedo tomar cualquier problema por supuesto que el hemisferio sea más grande que el disco y le puedo dar cualquier valor a A al radio y cualquier valor a B y tengo una fórmula general ahora y me da el resultado forever para cualquier tipo de ejercicio o combinación de hemisferio con un disco todos concéntricos o subcentro en el origen de coordenadas excelente ejercicio porque ayuda a perder el miedo a las letras confíen en la fuerza no se dejen llevar porque son letras y es unidades cuadradas me parece muy chévere el problema gracias a las personas que me siguen comunicando conmigo le voy a dejar el correo y mis redes sociales recibo muchas consultas diarias trato de atender en la medida posible pido disculpas porque a veces me puedo retrasar y es un trabajo difícil llegarle a todos pero hago mi mejor esfuerzo espero que mi trabajo les agrade gracias por su apoyo y su confianza en Reunión Online aquí les dejo entonces para que se suscriban dale like comparte si te gustó el ejercicio de la campanita y aquí mi sección de integrales dobles y triples para que sigas practicando estos temas que son mis preferidos gracias por su apoyo y nos vemos al próximo ejercicio